Las cifras varían según la fuente, pero todos nos hemos acostumbrado ya a escuchar la cifra redonda de que hay un millón de viviendas pendientes de venderse, viviendas nuevas que no se han vendido. Si se vendieran ese millón de viviendas en un plazo relativamente corto saldríamos de la crisis. Las empresas constructoras volverían a construir porque se sigue necesitando viviendas y los bancos volverían a prestar. Entonces deberíamos concentrar los esfuerzos en resolver algo que todos sabemos que es la solución, que consiste en eso la solución. Pero hay que hacerlo de una manera inteligente. La ex ministra de vivienda, Beatriz Corredora, la secretaria de Estado, está dando vueltas por el mundo con inmobiliarias intentando vender los pisos que nos sobran en nuestro país. Es una idea muy inteligente, pero recibe una atención en los periódicos mínima, una columna de nada en los periódicos. Muy poco. Aparece de vez en cuando y hay que buscarlo casi con lupa. Y debería ser una estrategia de país que concentra los esfuerzos de los bancos, las inmobiliarias, del gobierno, porque no hay que vender las casas a los españoles, las casas que nos sobran a los españoles. Necesitamos vendérselas a los extranjeros que están encantados de venir a vivir aquí porque hace muy buen tiempo, durante mucho tiempo del año. Estamos llenos de colonias de personas extranjeras. Pero es que con eso resolveríamos uno de los problemas principales. Resolveríamos el problema de la construcción que tirase de nuevo de la economía, pero resolveríamos el problema del endeudamiento de nuestro país. Nuestro PIB es de un billón, billón con B, y nuestro endeudamiento con el exterior es de 0,9 billones. O sea que prácticamente lo que debemos es nuestro PIB. Vale, pues la mejor manera de resolver eso es reducir el endeudamiento concediendo préstamos a ciudadanos extranjeros, que la deuda la tengan ellos, a los que todavía les prestan. Así que por favor, dejemos de dedicar dinero a hacer ferias para vender pisos a españoles. Concentremos el dinero para vender ferias que se montan en cada ciudad y en cada pueblo de toda Europa, pero también de Rusia, de Arabia Saudí, para conseguir recuperar al sector de la construcción y reducir nuestro endeudamiento. Eso es lo que tenemos que hacer ahora.